Esta prueba la realizaremos para revisar el conector, este que viene aquí, para ver si alimenta de tierra y corriente a lo que viene siendo la bobina. Bueno, ahora vamos a checar lo que viene siendo el cable. Vamos a desconectar. Vemos que tiene lo que vienen siendo dos pines. Uno va a ser de tierra y el otro va a ser de corriente. Para probar la corriente vamos a poner la lámpara de pruebas con el caimán en el negativo de batería. Enseguida lo que vamos a hacer es abrir el switch de la llave. Ahí ya tenemos corriente en lo que es las bobinas. Bueno, como ya tenemos preparada la lámpara, nada más vamos a ver en cuál de estos dos orificios existe corriente. Entonces, probamos el primer orificio y vemos que no hay nada. Vamos al segundo. Probamos el segundo orificio y vemos que aquí hay corriente. Entonces, este va a ser el de corriente. Y vemos que sí le está llegando a nuestra lámpara. Si tienes bobinas de encendido de dos, pues vas a probar este conector que está acá también. Ese sería el otro que vas a probar de tierra y corriente. Si son individuales, pues vas a probarlos cada uno. Bueno, entonces ya vimos que sí hay corriente. Ahora, vamos a pasar nuestro caimán a positivo. Para que en la punta nos cheque el negativo. Ahora, vamos a encender el auto. Que, aunque no lo crean, sí enciende con solo dos cables de bujías. Y una vez que encendamos el auto, vamos a checar el pulso de tierra. Esta tierra es pulsante, no es fija. Es pulsante porque la manda la computadora. Entonces, si no tienes tierra pulsante aquí, quiere decir que la computadora no está mandando la señal. Y tienes problemas con tu computadora. Entonces, vamos a ver. Vamos a encender. Yo voy a encender por medio de este relevador. Este es el relevador de arranque, ya lo quite. Voy a hacer un puente. Y, debe de encender. Entonces, vamos a ver. No dejen lo acomodo bien porque ya se salió. Vamos. Pues ahí está, ya encendió. Vamos a checar con la lámpara. Y vemos. Si se fijan. Está pulsando. En el video se alcanza a ver fijo. Pero. Está pulsando. Eso que quiere decir. Que la computadora si nos está mandando la señal de tierra. Entonces. Esto lo vamos a realizar. En las dos bobinas que tenemos aquí. Otro tip. Para saber si tu bobina funciona o no. Es. Desconectarla. Al desconectarla. Debe de haber una variación. En el. En el. En el. En el ralenti de tu. De tu motor. Así podemos validar que. Que la bobina funciona o no funciona. Le vamos a desconectarlo. Estas sacudidas. Estas sacudidas. Quieren decir. Que en nuestra bobina. Si están funcionando. Ahí hubo un cambio. Entonces. Si. Quitas tu. Desconectas tu. El conector de tu bobina. Y todo queda igual. Quiere decir. Que tu bobina. No funciona. Entonces por mi parte es todo. Suscríbete al canal. Y nos vemos hasta otro video.